Amén. Sábado Santo, Vigilia Pascual. La Iglesia celebra el momento más especial en el cual Cristo vence a la muerte y nos da nueva vida, donde la piedra ha sido corrida y en este momento se manifiesta la plenitud de la vida y el amor de Dios. ¡Qué bueno que así sea! Dice el pregón Pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Feliz ese Cristo que se entrega por la vida de toda la humanidad. Feliz también el acontecimiento tan extraordinario que viven los cristianos al proclamar la certeza de la luz sobre la oscuridad. Cristo nos invita a ser luz en medio de este mundo. Cristo nos invita a vencer las tinieblas del pecado, del odio, de la mentira, de la injusticia, del engaño, para vivir en la fraternidad, en el amor, en el perdón, en la alegría que solamente viene de Él. ¡Qué bueno que así sea! Y qué bueno que los cristianos a partir de esta noche nos gocemos y celebremos junto a todos el gozo y la experiencia del paso de Dios en nuestra vida. ¡Qué bueno que tú puedas abrazar a tus hijos, que pueda abrazar a tus compañeros de trabajo, que pueda abrazar a tu comunidad y decirle feliz paso de Dios en tu vida, feliz paso de Dios porque Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado, porque Cristo es la luz y han sido vencidas las tinieblas del pecado y del error. ¡Feliz paso en la resurrección del Señor, porque Cristo es la luz que disipe la tiniebla y el agua brota de la nueva fuente de la vida y del amor! Que así podamos vivir esta vigilia pascual como signo de la experiencia de la vida sobre el pecado y sobre la muerte. Amén.